Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy lo que os traigo es un recorrido que hice por primar para ver todo lo que habían traído para estas navidades. Y justo al entrar lo primero que me encontré fueron los pijamas. Este es muy finito, como podéis ver. Por aquí os estoy dejando mi Instagram para que vayáis a seguirme, que ahí subo contenido todos los días. Luego teníamos también como estos ponchos, batas, como queréis llamarlo, que tenías tanto para niños como para adultos. Estos sí son muy calentitos. Luego estaba este pijama en verde, que como podéis ver es para toda la familia, para los adultos y para los niños, para ir a conjunto. Este año la verdad es que había varios modelos de pijamas. Y luego estaba este en azul. Que como digo, estaba para adultos, niños y para nuestros perritos, que también está muy bien. El pijama valía 17 euros el de adulto. Y luego usaban estos ponchos por 19 euros. También teníamos para los perritos como la españoleta con una pajarita. Y esta ropita, quizás se la cogí yo al mío. También estaban esos huesos para jugar ellos. Todo a conjunto. Y luego teníamos el del Grinch, que también estaba para... Este es para bebés, más bien. Es muy pequeñito. Mirad qué chulo que es. Con sus calcetines. Y luego teníamos para perrito también. La verdad es que este año había para las mascotas muchísima ropa. Y luego teníamos para adultos. Cómo no. Y luego pasamos para ver todo lo que trajeron de perrito. Mirad qué cositas más bonitas. Ese de Stitch me gustó mucho, pero sé que se agobiaría mucho. Porque lo que va en la cabeza del gorrito es demasiado grande y se quedaría incómodo. Por eso no se lo cogí. Luego también están estos de Mickey, que mirad qué graciosos que son. El del Grinch. Por aquí otro de Mickey. También muy bonito. Y luego por aquí trajeron lo que suele entrar en primar. Todo de chocolate. Todo ese tipo de cosas. Estas son bolitas de chocolate de Mickey. Por aquí estaba esto también que era de Harry Potter. Que es como la escoba de Harry Potter de chocolate. O algo así sería. Esto que es de Minnie. Estaba también el de Mickey. Y luego también están todas estas cosas que también le ha dado a primar por traer todos los años. Que estos son como unas salsas para la barbacoa. Cuando haces la carne en la barbacoa. Esta sartén. Que supuestamente es para hacer cookies. La verdad que todas estas cosas me encantan para... Sobre todo para regalar. Estas son muy guays. Y por aquí había muchas tacitas. Que también me encantan. Yo soy la loca también de las tazas. Me encantan todas. Y estas por ejemplo, mirad, llevaban chocolate y marshmallow. Son súper bonitas. Son súper bonitas. Por 8 euros. Luego estas que llevaban chocolate. Estas también con chocolate y luego llevaban el caramelo. Y luego estaban estos conjuntos. Que la verdad es que eran muy suavecitos. Y era el jersey con el pantalón. De este me cogí yo el jersey porque el conjunto pensé que no me lo iba a poner mucho. Pero el jersey sí que me gustó. Que va con su borrito por 12 euros. Y estaban varios modelos. Y luego estaban estos peluches. Que no he podido dejar el sonido. Por si me lo quitan por el copyright. Que sonaba con canciones de navidad. Como no. Todos llevaban música. Y algunos hasta luces. Mirad que bonitos estos. Que son como si fuese uno a veto. Por 14 euros. El Mickey. Por ahí había reno. El Stitch. Y por aquí ya pasamos a lo que son decoración para el árbol. Bolitas. Luces. Esto también siempre está todos los años. Los conjuntos estos para el árbol. Con distintas bolas de Mickey y Minnie. Luego vi estos pas de bolas. Que me parecieron que estaban genial. Por 7 euros. Tienen muchísimas. Van 40 y van variadas. Están muy bien de precio. Y nada. Ya decoraciones. El cascanueces. Me encantan los cascanueces. Mirad esos que grandes que son. Y luego estaba esto. Que era como un nacimiento. Bueno, como no. Era un nacimiento de madera. Por 7 euros. Y mirad el cascanueces grande. Es que es muy chulo. Luego también estaban esos pas de bolas. Que van más variados. Por 4,50. Os puse a enseñar para que lo veáis bien. Porque me gustó mucho. Y tiene un precio de 23 euros. Le gustaba este peluche de galletas jengibre. Que se lo cogimos nosotras el año pasado. Por 7, por 8 euros. Más peluches. Más decoraciones. Esas coronas son muy bonitas. Todo esto era muy bonitas. La verdad, bueno. Es que a mí me encanta toda la decoración navideña. Había un montón de velas, como podéis ver. Estos muñecos son muy graciosos también. Cojines. Luego por aquí teníamos lo que son los paños de cocina. Que siempre sacan packs muy chulos. Mirad esos que bonitos que son. Yo el año pasado ya me cogí. Y tienen un precio de 4 euros. Y van 3 paños. O sea que está muy bien de precio. Por aquí más muñequitos. Y mirad esto también me pareció muy bonito para decorar. Por 3 euros. Está también muy bien de precio. Todo bolitas para el árbol. Mirad que muñequitos pequeños. Más bonitos. No sé. Eran muy graciosos. Así para poner en una estantería. O en algún mueble. Y todo esto ya también decoraciones para el árbol. Esos calcetines son muy bonitos también. Todo esto de aquí eran luces. Había de muchos tipos. Colores. Estos eran como... Cómo no. Tengo la manera de decir cómo no. Eran cascanueces mini. Y luego tenemos este cascanueces. Que es para pintarlo nosotros mismos. Me pareció una gran idea para los niños. Y mirad que decoraciones también para el árbol. Había algunas muy originales como podéis ver. Todas eran a un euro. Son muy bonitas. Este tono me gustó mucho. La variegina me hizo mucha gracia. Y bueno. Eso sería todo lo que vi. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!